Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame So it might be nice to own a jet plane I'mma do it all for you Come along to CSU But the world is pretty cold Bien Que son las dos y media Y aún No sale nada Allá Dos y media hoy El primero de junio Y aún no sale nada Voy a esperar a ver que pasa gente Es la una de la mañana Y aún no sale nada Vean una tres Una tres AM y aún no sale nada wey Bueno voy a esperar a las dos Y ya si no pues Voy a esperar a la hora muerta Que es las tres, quince, trece, diecisiete Algo así Y bueno ya veremos que es lo que pasa gente Espero que no sea nada fake Bien Ya son las dos Una cincuenta y seis Una cincuenta y cinco Bien voy a empezar a grabar desde ahora Porque Yo creo que ahorita va a pasar a un comercial Y probablemente ahí es cuando pase Cuando suceda esto Así que bien Miren ahí empieza El patio publicitario El patio publicitario Ok 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 Mira Mira Y quiero que vean Para que vean Para que vean que no es fail Que Que no hay No hay memoria USB Ahí está Ahí está wey Bien Bien Estoy un poco nervioso En serio En serio si pasa algo wey El corazón El corazón El corazón lo tengo latiendo a tope wey Estoy demasiado nervioso wey Es mi primera experiencia con esto wey Pero primero hay que ver si es real Pero primero hay que ver si es real Bien Son las dos y media De la mañana wey Dos y media de la mañana wey Dos y media de la mañana wey Y no parecía nada raro Apenas ahorita comenzó este comercial Decidí grabarlo para ver si pasa algo interesante Que dudo Dudo la verdad Que ya vaya a salir algo extraño Eh La verdad es una pena Que no haya salido nada wey Eh Pues bueno Les digo vamos a esperar hasta las 3 Hasta las 3 wey A las 5 Si pasa de las 5 Ya no va a pasar ni madre wey Pues ahí esta No paso nada otra vez No paso nada Vamos a esperar una horita mas Media horita mas Para ver que es lo que sucede gente Esto ya esta teniendo pinta Esto ya esta teniendo pinta de que es fey Ok Esto ya esta teniendo pinta de que es fey Bien Bien Son las 3 de la mañana ¿Dónde esta el control? Aquí esta Mira Son las 3 de la mañana 3 am 2.57 am Y gente No Ha Pasado Absolutamente Nada No ha pasado absolutamente Nada gente Esto ya es un fraude wey Esto ya es fake Solamente Solamente Ese wey quería vistas cabrón Y aquí lo esta comprobado wey Ok Es fake Un día Te trolearon wey Pues bueno ya esta aquí comprobado wey 3 de la mañana gente 3 de la mañana Aquí ya estoy editando el video Miren Aquí estoy editando el video A ver deja que enfoque Y como te digo Son las 3 de la mañana 3 3 de la mañana Gente Y no ha pasado nada No ha pasado nada De nada De nada De nada Voy a esperarme hasta las 5 Es mas No voy a dormir hoy gente No voy a dormir hoy Dice Ahí arriba dice Cartoon Se supone que ahorita ya acaba pokemon Y empieza Dragon Ball Ahí esta Mira Y después Cartoon Ball Ok Así que bueno Vamos a seguir esperando Que esto ya pinta fail Ok Ya valio madres Repito Ya valio madres Bien gente Estamos en la hora muerta Entra en la hora muerta Exactamente 3.30 Y no ha pasado absolutamente nada Ya pasó un comercial Pasó un comercial No lo pude grabar Pero No pasó nada wey O sea El comercial pasó normal Y no pasó absolutamente nada wey Cartoon en la hora muerta Cartoon en las horas al momento Si su programación normal No ha pasado absolutamente nada Garfield chingo a su madre Así de claro wey Garfield chingo a su madre Y nos trollearon a todos wey Nos vieron la cara de pendejos Y nosotros ahí compartiendo y haciendo pendejadas wey Pero bueno Yo por eso hago este video El mejor video wey Que esta comprobado Sale pues Así nomas quedo wey Vamos a esperar a las 4 de la mañana Que no creo que pase nada Pero bueno Ahí seguimos gente Bien gente Bien gente Pues Son Las 3.46 3.46 Y todavía No pasa nada Ya van a ser las 4 Pasó este comercial Y no ha pasado nada gente wey No ha pasado absolutamente nada Ya Comprobado wey Esto es fail Así literal Esto es fail Ok Todo esto fue una mentira Fue una mentira Robo wey Nos quitaron tiempo Nos quitaron todo No es No quedo otra cosa que decir Bien Ya son las 5 No pasa nada de 4 Así De 4 a 5 Ahorita Sube 5 a 2 Ahí esta Ya no pasa absolutamente nada gente Ya quedo demostrado que Seguimos en Cartoon Network 5 a.m. 1 de junio Y pues bueno Así quedo todo Denle like y Adiós Y es lo que haces